9 y 35 nos acompaña esta mañana en Boulevard Hidoya Mendía, vicepresidenta cari segunda del gobierno vasco y secretaria general del Partido Socialista de Euskadi hasta este fin de semana que va a ceder el testigo Eneko Andueza. Hidoya Mendía, Egunon, bueno, ya llega, ya está esto anunciado, ya está Eneko Andueza elegido, pero entiendo que los últimos días, las últimas horas, pues tienen algo especial también, ¿no?, al frente del partido. Hombre, sí, porque el otro día, por ejemplo, quise hacer una ejecutiva, diríamos, como de despedida y llegada, porque como Eneko, como secretario general de Guipúzcoa, que ha sido también, ha tomado parte de mis comisiones ejecutivas como miembro nato de la misma y en ese sentido, bueno, pues era una ejecutiva muy bonita, fue entrañable, diría yo, y también imagen del proceso ejemplar que hemos hecho los socialistas, ¿no? Y una de las cosas que me comprometí en el 2014 fue a serenar el partido, ¿no?, y creo que lo hemos conseguido y estoy muy contenta. Y el ejemplo fue, bueno, pues la ejecutiva que tuvimos el otro día. Así que este fin de semana es verdad que es cuando ya se oficializa totalmente la candidatura, vamos, de Eneko como secretario general del partido y espero, bueno, pues los congresos siempre son un momento de encuentro, de emociones y hay que pensar también que, claro, llevamos año y medio sin poder hacer este tipo de actos. Por lo tanto, hay mucha gente que no se ha visto y va a ser también, bueno, pues muy bonito el reencuentro entre los compañeros del partido. Aprovechen porque no sé todavía lo que viene, luego hablaremos de la pandemia también, pero aprovechen por si acaso. ¿Le ha ofrecido estar en la ejecutiva, quedarse en la ejecutiva del PSOE? No, es que nunca he estado encima de la mesa eso. Yo tampoco a Pachi le ofrecí ser presidente del partido. A ver, cada secretario general tiene que hacer su equipo y creo que además es bueno que marque distancias incluso físicas. Quiero decir que nosotros, yo estoy en otras tareas ahora mismo dentro del partido, acompañando el proyecto del PSOE con Pedro Sánchez, desde la Secretaría de Estudios y Programas y desde ahí al servicio de toda la organización y, por supuesto, al servicio del secretario general de Euskadi. Lo sabe perfectamente en ECO. Venimos trabajando juntos y colaborando, yo como secretaria general, él como portavoz en el Parlamento. Después, desde el gobierno, como vice-linda Cari. Y así vamos a seguir, ¿no? Cada uno desde sus responsabilidades y colaborando y coordinándonos. Así que todo bien. ¿Dónde ve usted su futuro? De momento, efectivamente, la ejecutiva del PSOE y, evidentemente, como vice-linda Cari del gobierno vasco, entiendo que hasta agotar la legislatura. ¿Dónde se ve un poco más allá? Pues mira, la verdad es que te voy a hablar desde la más absoluta sinceridad y, sobre todo, desde la experiencia. Desde que yo, en el 2002, di el salto al Parlamento vasco y traté de compatibilizarlo con mi actividad privada de abogada. La verdad es que luego lo que se ha ido sucediendo nunca estuvo previsto. Por lo tanto, yo lo que he aprendido es a navegar los tiempos. Navegar los tiempos, vivir el momento, vivirlo a tope, con un compromiso total y una dedicación en cuanto a horas de trabajo total y absoluta. Entonces, mi compromiso ahora mismo no va más allá, que no es poco, de las tareas de gobierno que tengo encargadas, dar cumplimiento al programa de gobierno pactado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, continuar al frente de la vice-linda Caritza, con una consejería tan importante como trabajo y empleo en estos tiempos, donde el empleo es el eje sobre el que pivotan muchas transformaciones y tenemos que acertar por el bien de todos. Y en el Partido Socialista, en la Ejecutiva Federal, en una secretaría tan importante, ante el nuevo ciclo electoral que se abre en España, con la responsabilidad de coordinar e impulsar y realizar los programas electorales, las próximas autonómicas, elecciones municipales y elecciones generales. Y la parte de estudios, que es una parte de reflexión, de think tank, por lo tanto, es ahí donde me veo. Porque la vida me ha enseñado que de un día para otro cambian muchísimo las cosas. Y yo en el año 14 me encontré con la situación en la que estaba el partido y decidí dar el paso. Pero no era algo que lo tuviera previsto. Por lo tanto, como decía aquel, fluyó. Y todo puede pasar por tanto, ¿no? Cuando se agote la legislatura. Lo mismo, lo habremos de abogada otra vez, que en política, digamos, en Madrid. ¿Estos escenarios podrían ser factibles? Bueno, yo soy una persona comprometida, ¿no? Políticamente. Creo que lo demostré cuando di un paso en el año 93 para afiliarme al Partido Socialista. No eran años fáciles, no eran años cómodos. Podía haber elegido otras opciones políticas mucho más cómodas en este país, por mi tradición familiar. Y yo, sin embargo, por mi compromiso político, decidí dar el paso y afiliarme al Partido Socialista de Euskadi en el año 1993. Bueno, es una de mis señas de identidad a la hora de afrontar la vida, ¿no? Así que, bueno. Entre sus logros al frente del Partido Socialista de Euskadi se puede situar el haber reconducido las relaciones con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Está orgullosa de ello y cree que esa relación tiene visos de continuar? ¿Es una relación a medio o largo plazo? Me vas a permitir enfocar un poco la cuestión. Mira, yo en el año 2014, cuando llegué a la Secretaría General, me planteé varios retos, ¿no? Uno, el que te he comentado, que es el de serenar el partido, centrarlo, no pensar tanto hacia adentro, sino volcarnos en responder a la ciudadanía en Euskadi. Pero también tenía claro que, estando como estábamos fuera de todo, estábamos fuera de todos los gobiernos, no éramos el eje central sobre el que se canalizaban los acuerdos en la política vasca. Y además veníamos de una etapa en la que se necesitaba también búsqueda de nuevos liderazgos, nuevas caras, nuevas voces en el socialismo vasco, porque evidentemente había personas de larga trayectoria que abandonaban la primera línea en Euskadi y, por lo tanto, bueno, se generaba un vacío, ¿no? A día de hoy creo que he cumplido con todas esas expectativas y por eso me voy con los deberes bien hechos y muy orgullosa de la trayectoria de estos siete años. Pero yo consideraba que en un tiempo sin violencia, porque era la primera vez que estábamos sin violencia, hay que recordar que el primer gobierno vasco se forma en el 36, en plena guerra civil, y después en Euskadi no hemos vivido tiempos de paz, hemos vivido siempre bajo la amenaza terrorista y la violencia. Por lo tanto, era una ocasión única, en un momento además en el que el mundo está cambiando, es decir, no es el siglo XX, estamos en el siglo XXI donde las transformaciones son rapidísimas y donde no tenemos que permitir, yo al menos así lo veo, esperar a que el futuro nos marque y nos dé forma a cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que trabajar y cómo tienen que ser nuestras relaciones laborales o sociales. Creo que tenemos que adelantarnos y marcar nosotros el futuro. ¿Y cómo marcas el futuro? Con acuerdos, con acuerdos políticos, en lo económico, en lo social, las políticas públicas. Por eso yo no entiendo la política como un lugar donde tú vas al escaño, sueltas tu filípica y te quedas tan feliz. Yo entiendo la política como un mecanismo de servicio a la ciudadanía, de utilidad y para ser útil. Evidentemente, evidentemente, y si no, oye, que inventen otra fórmula y yo no he encontrado otra de momento. Es, tú te sientas con los que piensan distinto a ti, les dices cuáles son tus propuestas, ellos te dicen cuáles son las suyas y vas dejando pelos en la gatera hasta que encuentras el punto intermedio, ¿no? Donde, bueno, hemos acordado esto y por lo tanto nos permite avanzar este trozo. ¿Haríamos más nosotros solos? Sí. ¿Podemos solos? No. Bueno, avancemos, ¿no? Y eso es lo importante, avanzar, ¿no? Avanzar en derechos, avanzar en calidad en el empleo, avanzar como país, ¿no? Y esa ha sido mi hoja de ruta. Yo cuando llegué a la Secretaría General, lo que pedí fueron manos libres a la militancia y a mis compañeros de partido. Y me han dado manos libres para tomar las decisiones que he considerado más adecuadas. Yo le exigí a Alendakari en aquel momento, en el 14, que cumpliera los acuerdos firmados, si quería que siguiéramos esa senda de acuerdos, ¿no? Cumplió los acuerdos, a mí me parece que acordar sobre políticas que benefician a la ciudadanía siempre es mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo he seguido esa senda de acuerdos y he creído además que Euskadi se merecía un encuentro entre distintas tradiciones en un tiempo sin violencia, inédito en la historia de este país. Y sobre todo, había algo que la violencia terrorista quiso acabar en este país, que es con la pluralidad, ¿no? Y nosotros nos hemos dejado la vida por defender la pluralidad en Euskadi, ¿no? Que cada uno piense como quiera, pero que sea respetado, ¿no? Y que puedas vivir tu vida libremente. Y en ese sentido, bueno, pues ese acuerdo, a mí me parece que conforma gobiernos plurales a un cauce central de la ciudadanía vasca, ¿no? Y a mí me ha parecido que es una buena cosa para la sociedad vasca. ¿Y cree que está agotado ese acuerdo o no? ¿O puede tener continuidad? Bueno, a ver, queda mucho de legislatura, ¿eh? Estamos cumpliendo el programa de gobierno, vamos a buen ritmo, afortunadamente, pero tenemos todavía muchos retos por delante y nos quedan tres años de legislatura que van a ser además apasionantes y vamos a tener los fondos de Next Generation, de la Unión Europea, que nos van a permitir dar un salto cualitativo como país. Cada elección tira los dados nuevamente, ¿no? Y cada partido, desde luego el nuestro, tiene vocación de ser partido de gobierno, partido de amplias mayorías, porque nosotros somos un partido de cauce central, no somos un partido de nicho, queremos representar a la mayoría de la ciudadanía. Y en ese sentido nosotros vamos a por todas en cada elección. Ahora, al día siguiente, nuestra manera de encarar los resultados electorales es con una vocación de servicio a la ciudadanía y por lo tanto nosotros vamos con el afán de buscar acuerdos porque entendemos que es la única manera que tienes para hacer políticas útiles, ¿no? No entendemos la política de otra manera, la entendemos mojándonos. A mí esta gente que viene a la política para abstenerse, para ponerse de perfil, para no mojarse o para hacer peticiones que saben desde el minuto uno que son inalcanzables, pues, en fin, o no han entendido nada o no sé, es una tomadura de pelo. ¿En las elecciones municipales se tirarán ya los dados? Bueno, se tiran los dados en todas las elecciones. En fin, o sea, quiero decir que nada está escrito. Por tanto, podría ser una ventana abierta a los acuerdos de izquierdas, de los que tanto se habla últimamente, ya esas elecciones municipales. Bueno, habrá que ver, ¿no? Porque los partidos que dicen ser de izquierdas, bueno, tienen a veces unas querencias bastante identitarias, ¿no? Y bastante alejadas de las demandas de los ciudadanos. Lo importante es conseguir hacer políticas socialistas, ¿no? Eso lo decía Ramón Rubial y eso es lo que los socialistas queremos hacer. La revolución desde el boletín oficial del Estado o desde el boletín oficial del País Vasco. ¿Qué le falta a EH Bildu para que pueda pactar grandes acuerdos con el PSOE? Porque ya los está pactando en algunos ayuntamientos. O sea, esa relación ya está abierta. Pero para que pase a, digamos, palabras mayores. Bueno, yo creo que hasta personas muy cercanas a EH Bildu, como el de Indakari y Carlos Gareco Echea, yo creo que ha señalado recientemente, ¿no? El mucho recorrido que todavía queda en algunas de las organizaciones que componen EH Bildu y que lastran a EH Bildu en su conjunto, ¿no? Por lo tanto, en este país, evidentemente, el componente ético es muy importante, ¿no? Hemos sufrido una violencia terrorista, hemos sufrido muchas vulneraciones de derechos humanos, efectivamente, ¿no? Todas ellas condenables, porque no hay ni una razón de Estado, ni una razón política para asesinar a nadie, ni para perseguir, ni para extorsionar, ni para secuestrar. Pero hubo quien apoyó socialmente, ¿no? Y, por lo tanto, quien apoya socialmente tiene un plus de debe hacia la sociedad para que no se vuelva a repetir unas circunstancias como estas jamás en la vida, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que tenemos pendiente. Es fácil. Tú miras el Parlamento Vasco y no todos tenemos la capacidad de hacer el mismo tipo de declaraciones contundentes, ¿no? La palabra condena sería la llave. Bueno, no sé si la palabra condena. Nosotros hicimos un suelo que llamamos ético en el año 2012 con un amplísimo consenso. Estaba el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista, el Partido Popular, estaba Aralar, en fin, muy amplio, ¿no? Sobre esa base hay que construir. Volver a esa ponencia, quizás. ¿Podría ser una opción de que tuviera avisos esa... Bueno, yo creo que, fíjate, después de picar piedra muchísimo los socialistas en la ponencia de memoria durante dos legislaturas largas, nosotros nunca abandonamos ninguna mesa ni huimos de ningún debate, porque además creemos que hay debates que hay que darlos y que son muy importantes. Nos hemos encontrado en ocasiones bastante solos, pero yo la verdad es que ahora estoy muy satisfecha porque veo que el discurso público que se está haciendo es el de deslegitimación del terrorismo, ¿no? Y es el que los socialistas siempre, siempre hemos defendido. Así que creo que en ese sentido hemos avanzado. Hay una amplia mayoría en Euskadi que reclama la deslegitimación del terrorismo y esa es la vía que hay que continuar. Esta misma semana UPN pedía perdón a las víctimas del Estado por no haber estado a la altura. Entiende que haya víctimas del GAL que echen de menos algún pronunciamiento por parte del PSOE. Quizá no tanto del PSOE, porque es verdad que ustedes han sido, lo han dicho claramente, y en algunos cargos, de una forma, bueno, pues sin ningún tipo de duda, pero quizá se eche de menos a nivel mayor. ¿Cree que también en este momento en el que todos están haciendo autocrítica, mirando un poco lo que tienen en casa, desde el PSOE, desde arriba, desde el Estado, debería de haber también algún pronunciamiento más claro? Bueno, yo desde luego creo que las víctimas, hay unas víctimas que evidentemente han estado muy olvidadas, ¿no? y claro que tienen además un recorrido todavía pendiente, ¿no? Estoy pensando en algunas víctimas del GAL que no han podido ser reconocidas como víctimas del terrorismo y por lo tanto hay mucho trabajo todavía por realizar a todos los niveles y a mí me parece además que todo lo que hagamos de acompañamiento, de búsqueda de la verdad y de reconocimiento hacia esas víctimas es muy, muy importante y es fundamental que lo hagamos, ¿no? A mí, yo que empecé el reconocimiento de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, cuando me abrían la puerta de sus casas o de sus cocinas y charlaba con ellos, claro, veías el dolor de 40 años, de 50 años de olvido, ¿no? De silencio. Por lo tanto, puedo sentir evidentemente el dolor y la necesidad de reconocimiento público, ¿no? Todo lo que hagamos es poco, ¿eh? Porque es irreparable el daño, por lo tanto, es poco. Así que tenemos mucho camino por delante. ¿Pedro Sánchez podría dar algún paso más? Bueno, yo creo que la organización socialista en su conjunto este tema lo comparte perfectamente y lo ha manifestado en diversas ocasiones. También Pedro Sánchez. Estamos ahora también en pleno debate sobre el franquismo, ¿no? Y aquí nos hemos encontrado un desencuentro entre los socios del gobierno español, entre el PSOE y Unidas Podemos. Ayer Unidas Podemos decía que a través de esa enmienda a la ley de memoria que se podrían juzgar los crímenes del franquismo. Y ayer el ministro Golaños decía que no, que no va a cambiar nada. ¿De verdad no va a cambiar nada? ¿No se van a poder juzgar los crímenes del machismo? Del franquismo, perdón. A ver, vamos a situarnos en la época, ¿no? Quiero decir, la gran conquista y la gran pelea de socialistas, comunistas y nacionalistas en los años 77, 76 y adelante fue que los expatriados, los exiliados, los encarcelados, todas las personas perseguidas por el franquismo pudieran hacer política. Y aquella ley, aquella ley la votaron personas que habían estado en el exilio, personas que habían sido perseguidas por el franquismo. Por lo tanto, yo lo que no me gustaría ver hoy en día, en el año 2021, es que los que no la votaron, los que precisamente, seguramente, aplauden a los que cometieron los crímenes del franquismo, ahora se vuelvan defensores de la ley de amnistía del 77, o defensores de la transición, porque no creen en ella, no creen en la Constitución tampoco, aunque les da amparo para defender sus ideas, y esa es la grandeza de la democracia española. Por lo tanto, yo creo que lo que se ha avanzado, no es poco, que es ayudar en la interpretación extensiva y generosa de la ley, ¿vale? para ayudar a buscar la verdad, porque en ocasiones las víctimas lo que necesitan es saber la verdad de lo ocurrido. Igual no podemos hacer una justicia entendida como una sentencia condenatoria porque los crímenes han prescrito, pero sí podemos reparar conociendo la verdad. Y eso no es poco, porque hay muchas personas hoy, en Euskadi, en España, que no conocen la verdad de lo ocurrido y tienen derecho a conocerla. Por lo tanto, lo que se ha avanzado es ayudar en la interpretación de la norma. Y luego no hay que olvidar un principio básico, yo creo que es que a política hay que venir leído un poquito, ¿no? O sea, tenemos la Constitución, luego tenemos las leyes orgánicas y luego tenemos las leyes normales, ¿no? Entonces, la ley de amnistía es una ley orgánica y tiene un rango superior. Igual que la Constitución, es la ley suprema. Entonces, lo que hay que hacer es interpretarlas todas en consonancia, ¿no? Y que luego los tribunales de justicia, cada juez, en la interpretación de esa norma, pues dé cabida a una investigación para acercarnos a la verdad. Ya que pudieran juzgarse incluso. Bueno, no sé si tanto como juzgarse, pero yo creo que una investigación sí se puede hacer, ¿no? Es un poco lo que estamos haciendo aquí en Euskadi con la ley de vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Son hechos acaecidos hace muchos años y podemos investigarlos, podemos acercarnos a esa verdad y de alguna manera tratar de reparar la herida de esas familias. Hombre, no les vas a reparar totalmente porque el daño está hecho. Es el enésimo desencuentro entre los socios de gobierno. Usted también está en un gobierno de coalición. ¿Cree que se podrían enseñar menos o aflorar menos los desencuentros entre PSOE y Unidas Podemos? ¿Cree que se puede hacer de otra manera? Porque, claro, ahora ya hay quien, Pablo Iglesias Echenique desde Podemos, que hasta está introduciendo el fantasma del adelanto electoral. ¿Qué opina sobre todo esto? Bueno, pues que el botón del adelanto electoral o no lo tiene el presidente Pedro Sánchez, por lo tanto, y creo que no está en la cabeza del presidente adelantar las elecciones ni mucho menos. Tenemos mucha tarea que hacer. El gobierno de España está afrontando las reformas que el país necesita en un momento clave de recuperación económica. Además, se está haciendo una recuperación muy diferente a la del gobierno del Partido Popular, que, en fin, lastró y empobreció a muchísimas clases medias españolas. Nosotros, al contrario, estamos haciendo una recuperación justa, ayudando a los trabajadores, ayudando a los sectores económicos más vulnerables a avanzar como país. Por lo tanto, el adelanto electoral no está encima de la mesa. Y la verdad es que los partidos como Unidas Podemos u otros que acaricien ese elemento en base a unas encuestas momentáneas, pues bueno, yo creo que el pasado ya les da unas buenas lecciones sobre lo que dan de sí las encuestas y las fotos de un instante. Estamos a las puertas de una sexta ola de la pandemia. Bueno, vivimos con el virus y yo creo que a veces se nos olvida, ¿no? Y es un virus que se vuelve listo y contagia más y encuentra los huecos de oportunidad en aquellas personas que no están vacunadas o que son más vulnerables. Tenemos todavía el colectivo de niños de 0 a 12 años que no han sido vacunados porque todavía no se ha considerado así por parte de la Organización Mundial de la Salud y a través de esos niños pues van contagiando sus entornos familiares y sociales. Y yo creo que a veces, claro, vemos que estamos vacunados, vemos que los hospitales están bien, retomamos el pulso económico, el pulso social en la calle, podemos ir a los bares, podemos reunirnos y se nos olvida igual un poco mantener las precauciones de la mascarilla y la distancia. Y es fundamental. ¿Y hace falta endurecer las restricciones para quizá en Navidad estar mejor? Bueno, yo creo que la decisión que hemos tomado como gobierno de pedir al TSJ validar el pasaporte COVID sí me parece una medida de precaución que nos puede ayudar a llegar a las Navidades mejor. Pues esperemos que así sea. No haría falta, en su opinión, más restricciones, no volver a tiempos pasados, por tanto. Esperemos que no, pero hay que hacer un llamamiento a la prudencia, a la precaución y al mantenimiento de la distancia y la mascarilla en todo momento. Y doy a Mendía, por última vez le despedimos como secretaria general del Partido Socialista de Euskadi pero no como Pizel Endacari, segunda del gobierno vasco. Estaremos de nuevo, por supuesto. Es que ricasco. Agur.